El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, de los versículos 54 a 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen, va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen, va a ser calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el firmamento y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez, el juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De las cosas más difíciles es interpretar los signos de los tiempos. Es decir, ¿qué nos pide el Señor hoy? Hemos cambiado tanto. Esta pandemia nos ha cambiado tanto. Esta pandemia nos ha traído tantos interrogantes, miedos, pero también tantos abandonos a la providencia divina. Y nos dice el Señor, ¿no ven ustedes los signos y lo que yo les pido? En este sentido, hoy celebra la Iglesia la memoria de un hombre que hizo refulgir los signos de los tiempos, que mostró para entender el mundo, la vida, la humanidad y la historia y el tiempo. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. Por eso decía por todas partes, abran de par en par las puertas a Cristo. Hoy hacemos memoria de San Juan Pablo II, ese gran anunciador de Jesús a través de todo el mundo. Que ojalá ese anuncio también entre en nuestro corazón. Y en este momento, una vez más, abramos de par en par las puertas a Jesús y le digamos, puertas siempre abiertas, Señor. No tienes necesidad de tocar en mi corazón. Este corazón es tuyo. Simplemente entra y toma posesión de él. Y ojalá permanezca siempre aquí para siempre. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.